Y continuamos en el Jaboncito y Agua desde Guaraches, Memo. Qué sabroso y qué delicia se come aquí. Yolanda, ¿cuántos años ya ahora sí? ¿23 años? 23 años ya a sus órdenes. Toda una trayectoria y recorriendo la zona metropolitana. Así es, por todos lados hemos andado. Dile a la gente nuestras nuevas ubicaciones para todos sus clientes y amigos que por ahí no se han perdido la pista, se vengan nuevamente a Guaraches Memo. Ya estamos desde hace año y medio en calle San Pedro, esquina la 74 y el número es 2252. A sus órdenes, solo descansamos los miércoles. Los demás ya hasta aquí los esperamos. Colonia Blanco y Cuellar en Talpita, ahora sí. Y Memo, pues felicidades por cumplir 23 años. A la orden. ¿Y qué les parece si le vamos a más diversión nuevamente desde Guaraches? ¡Memo! ¡Memo!